Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Como siempre feliz de verlos nuevamente acompañándome a través de esta pantalla Así que sin más demora, empecemos Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil Quien por cierto nunca aclaró sobre los contratos irregulares de los que se la acusó en época de pandemia No quiere quedarse de brazos cruzados y menciona que una forma muy efectiva de combatir la delincuencia Que en Guayaquil está cada vez peor Creo que es muy obvio que sí Es que el ciudadano promedio, aquel que hasta el momento solamente ha sido víctima Pueda, por ley, portar armas Ningún alcalde en el país, y bien lo dices tú, tiene la competencia para decirle a la policía lo que debe hacer Tiene la competencia tampoco para decirle que las fuerzas armadas estén en las calles Como lo haríamos si ese sería el caso Ningún alcalde puede ordenar operativos en materia de seguridad No tenemos recursos en materia de seguridad Sin embargo, Guayaquil ha sido la única ciudad en el país entero Que le ha quitado recursos a obras para dárselos a quienes le corresponde ver la seguridad en el país ¿Cuánto? Que es el gobierno central a través de la gobernación Hasta ahora alrededor de 24 millones de dólares Lo voy a presentar y lo haré a través del presidente Lazo Porque él tiene iniciativa legislativa Un proyecto de ley que cierra las puertas a los delincuentes Que permite, porque yo creo que los inocentes sí deben portar armas Porque ahora un delincuente se acerca a tu carro Te apunta con un revólver porque sabe que tú estás desarmado ¿Quiénes obedecen las leyes? Los justos ¿Quiénes las rompen? Los delincuentes Entonces, esa ley penal debe cambiar Los justos deben estar armados La gente debe tener derecho a defenderse Y por otro lado, aquí no puede entrar cualquier persona Sin presentar sus antecedentes penales para poder ingresar al país ¿Será que esta medida de llegar a aprobarse Realmente ayudará a combatir la delincuencia? ¿O por culpa de la justicia corrupta de nuestro país? ¿Usarían esa ley que permite portar armas Para que muchos delincuentes o personas con malas intenciones Cometan delitos y puedan ampararse en aquella ley Para zafarse de toda culpa? Todo puede pasar en este país La decepción Y ahora vamos con el ámbito de la farándula Tóxico es como están llamando a Audi Luego de que subiera un video En el que, a modo de broma Menciona Cuidado con su pareja Que ellos están muy felices juntos Hola amigos, quería decirles una cosita Yo sé que ustedes ven esta preciosura Muchas, muchas veces la ven sola Haciendo historias sola ¿No? Y muchos de ustedes se pueden estar equivocando Y pensando que ella está soltera Pero ¡BOOM! Aparezco yo El marido ¿Ah? Y te paro el carro Así que no se confundan Es casado Para muchos no fue una broma La forma en que se expresó Y creen que lo que está haciendo Es ser tóxico Pero yo creo que es una simple broma Que cualquier pareja podría hacerlo Y en el último tema mi gente Nuevamente Y digo nuevamente porque No sé cuántas veces ya ha pasado Ricardo Delgado vuelve a hablar O criticar a Don Day El tiempo me ha dado la razón Y todas las personas se dan cuenta Porque no son tontas Y se dan cuenta de que Don Day Quiere eliminar a las ecuatorianas Porque quiere tener mucha más oportunidad Con los votos de las personas del Ecuador No le importa representar a uno o dos O un país entero Él simplemente se representa a él mismo Así que no hablamos de que es un digno representante Les aconsejo a las ecuatorianas Que unan fuerzas Blinden su casa Reúnan los votos suficientes Para ustedes ser las primeras Y las más votadas Y lo eliminen a él Porque si no El tarde o temprano Los va a eliminar Y los hombres No coman cuento Que él no es su amigo Él simplemente los está manipulando A su antojo Y esto es una forma de hacer trampa Porque él tiene conocimientos Que ustedes no Ya que tiene mucha más experiencia Así que hablamos de un juego limpio Hablamos de un juego equitativo Absolutamente no Él está sin estrategia Incluso Su supuesta relación Que es una relación falsa Tal como lo hizo aquí en Ecuador Con Samantha Una chica que lamentablemente Perdió a su madre Que era un ícono En la música ecuatoriana Él sacó beneficio Y le sacó hasta lo último Esta chica lamentablemente Se enamoró de él Y él se fue con todo el beneficio Bien gracias A buscarse otra Puede ser el gallo bello Supuestamente Pero lo que está haciendo Es incorrecto Es algo sin moral Es algo antiético Y si ustedes son inteligentes Se van a dar cuenta De que él no es su amigo Y tarde o temprano Les va a dar la puñalada Por la espalda Si él se te acerca A decirte que tiene un plan Y una estrategia Que le sigas el plan Porque eso es lo que Comúnmente sabe hacer No lo hagas Porque él está pensando Nada más en él Y su beneficio Él toda la vida Se ha intentado vender Como una buena persona Escondiendo su verdadera Personalidad En una máscara de bondad Y las personas Que realmente lo conocen Saben quién es Tuve la oportunidad De conversar Con su ex manager Y me comentó Qué es lo que hacía En esa supuesta ayuda A unos niños Del Ecuador Por supuesta Porque nada más Los explotaba Él se lucraba Y ganaba mucho Mucho dinero En redes sociales Con niños Y a ellos ¿Qué les daba? Les tiraba migajas Les daba 20 dólares Para que siguieran callados Cuando se metía Aproximadamente 15 mil dólares Si es que no me equivoco Esto Es explotación Y es una persona Nada más Que piensa en su beneficio propio Hipocresía Total Eso Es lo que ustedes Quieren ver Como un ganador No Eso no es una buena persona Eso simplemente Es síntoma De egoísmo Y de una persona Que quiere el bien propio No del resto Mi gente Es obvio Que ese es Un reality Que aunque tenga Dos o tres personas De un mismo país Es individual O bueno En pareja Estás ahí Por tu cuenta Para ganar Y ser el mejor Y hasta aquí Llegamos con este corto video Mi gente No olviden suscribirse O seguir esta página Si es que aún no lo han hecho Eso realmente Me ayuda muchísimo Como siempre Les voy a decir Que se me cuiden mucho Pórtense bien Que nada les cuesta Y que nos veremos En el próximo video ¡Gracias!